El cristiano es un... Un profesional fantástico, tiene mucha concentración en el entrenamiento, no solo en el entrenamiento, antes el entrenamiento se prepara bien, después el entrenamiento trabaja para una buena recuperación. Es un muy buen ejemplo por todos los otros, por los jóvenes que tenemos, de mirar a un jugador con tanta calidad y profesionalidad. Estamos muy a gusto trabajando con él, yo personalmente estoy muy contento, para mí es el mejor entrenador que ha tenido en mi carrera. Música 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 Música